Confirmado. Kyujin y Lily de Nmix sufrió un incidente en incendio. El 10 de julio. Varios usuarios de Twitter afirmaron que la aparición de Nmix, mientras grababa el programa para JTBC, se convirtió en un incidente. Lo peor de todo es que el escenario se incendió, una persona se desmayó, y un dron cayó peligrosamente el set. JTBC declaró. El dron utilizado para filmar rozó ligeramente el cabello de Kyujin. Inmediatamente dejamos de filmar, verificamos el estado del artista, y como no hubo problemas, un escenario de utilería se incendió, la gente se sorprendió, y un dron se enredó en el cabello de Kyujin. Pero Kyujin siguió diciéndole a los fans que estaba bien. Lily también fue golpeada por el dron. Por otro lado, un fan dijo, ¿era tan bonito pero se incendió, porque no evacuaron el lugar rápido? Otro fan dijo, evacuaron a las personas. Alguien se desmayó, se disculparon y nos dejaron irnos. Todos estábamos exhaustos. Esta información es oficial ya que el Twitter de Nmix la compartió. Suscríbete al canal y deja tu like para más videos. Nos vemos.